¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos, profe! ¡Hasta la próxima, Kaiju! ¡Ay, Vito! ¡Nos estamos volviendo lentejos! ¿Cómo que lentejos? Significa que nos estamos haciendo lentos y pendejos. Bueno, vámonos. Vamos a entrar aquí porque tengo hambre. Ok. Bueno, el plan es este. Disimula. ¿Sabes que es más gracioso que 24? No. 25. Corre. Boris y Vito primero. Kaiju y Vito robaron un chocolate castigueros. Al menos que no se dio cuenta. Ja, 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 ja. Vámonos a casa. Kaiju y Vito están castigados por 12, 03, 91, 48 años. Váyanse a su cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!